Música Empece inevitable amor, casi como respirar, casi como respirar Llega a tus playas el portuado, pero no me retiré Soy tu amor clandestino, soy el viento sin destino que se juega hasta la vida, mi amor Soy un soñador clandestino que se juega hasta la vida, mi amor Clandestino Amar, amar No, 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 no Mi amor clandestino, en el silencio del dolor Se nos cae todo el cielo transveral Inevitable, casi como respirar Se nos cae todo el cielo transveral Música De toda libertad, bajo su pospecho que caiga Música Y te sueño por cualquier lagado en besos y tu risa en la muerte Y me hundo en el calor, bajo tus puntos, bajo tu mar Llorando silencio, temblando tu esencia Música Llorando silencio, temblando tu esencia Llorando el cielo, que se tienten estar muy bien No, 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 no Mi amor clandestino, en el silencio del dolor Se nos cae todo el cierre, tanto esperar, inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cierre, tanto esperar, clandestino. No te engañes más, me metas, sería pasó, pasó. Bye, bye, bye.